Para Pablo, en su cuarto cumpleaños, mi niño, el que hizo brillar mi pequeñita estrella. 4.45 de la madrugada, de un día al igual que el de hoy, de hace ya cuatro años, ni más ni menos. 5.45 de la madrugada, primer llanto por la primera bocanada de aire ganada. Niño de las estrellas, qué hermosa fue tu espera y aún más, tu llegada o entrada. El pecho de mamá te cobijaba por primera vez, lágrimas de felicidad no guardaban espera en los ojos de tu padre, por ver el milagro de la vida que nadie es capaz de valorar, hasta que de forma mágica, así, ha de llegar. Niño de las estrellas, siempre fue bendita tu hermosa llegada y tu forma de llegar de esa celestial manera. Trinos, cánticos y vítores se hicieron de mágica forma presentes en los oídos de quienes en la sala de espera guardaban la feliz noticia de tu entrada en sus vidas, para conseguir hacerlas más plenas. Niño de las estrellas, cuánta alegría trajiste contigo, cuánta alegría desprendes para deshacer cualquier angustia o pena. Hoy, al cumplir tus cuatro añitos, hoy que no sabes leer mis escritos, hoy que ganaste el corazón de madre, padre, abuelito y demás inscritos, he de decirte, niño de mis estrellas, que se expanden mis universos cuando, sin título, con sanguíneo me dices, te quiero, abuelito, niño de las estrellas, no puedes, ni por dentro ni por fuera, ser más bonito. Para cuando llegue el día que entiendas mis palabras aquí escritas, para ti solito, para cuando llegues a preguntarte, ¿por qué así te describo? Quisiera que pensaras que nada es en balde, que todo guarda un sentido, que el amor es solo grande cuando de una y mil maneras es compartido. Niño de las estrellas, déjame un sitio aquí sentado, a tu ladita. Para Pablo en su cuarto cumpleaños, mi niño, el que hizo brillar mi pequeña, pequeñita estrella.